wow 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 que dices mike que si usas el código que hay abajo en la descripción tienes hasta un 7% de depósito madre mía increíble y ahora sí dentro un vídeo es que están bushando están aquí haciendo cositas por correcto una abs muerto igual rotan por ver por detrás el cuidado no 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 creo que no bueno eso lo que ando se va a jugar vale me quedo yo aquí abajo entonces estoy vigilando cocina abs tenemos una abs bomba en abs si es bomba en abs oscuras tenemos la bomba aquí bueno teníamos la bomba aquí vale vamos vamos uno de la cocina eh ya me he flashado yo tío si en palas tranqui tranqui buena bomba en apartamento en apartamento vamos 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 lo tengo y lo tengo en stand belt vale 20 segundos eh 20 segundos vale bien 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 ha sobrado eh vamos tabalotes vamos tabalotes Borja no rompas no rompáis eso si no os vais a meter por medio como que el ruso nos está metiendo así tenemos un tío ¿sabes? así si nos vienen ellos que están usando eso otro rato lo escucharemos están entrando mucho por medio si por eso por medio el ruso joder vale no hay nadie nada eh voy a tirar una granada en apartamento eh vale han tirado un humo ahí hay uno en palas están entrando ahí yo creo eh ok por lo menos hay ruido hay ruido palas peñita hay dos en palas eh voy a rotar eh uno en sándwich arriba sándwich por ct por ct uno por ct eh mierda tío joder que no muere el maldito Bad Punitun uno en ct bueno armi si es que alguien plante chavales pide la bomba pide la bomba y plantate están plant plant están palas están palas vale vale plantate plantate no la ve en la bomba eh ahí está ahí está vale siempre hay uno debajo de meto a turdilora ahí va en medio en medio en medio tenéis dos en medio vale pues va en naranja no sé podréis entrar tendréis que poder entrar tío si había dos en medio hay uno debajo de palas seguro eh cuida a la caja centramos no no hay nadie claro claro nos paga uno por medio venga tío uno se cree pero como he quitado la mina tío que hago tío uuuu lefa por que has ido por ahí tío para humear ventana y poder entrar aaaah y sabes tirar el humo bien ahí lo ha escuchado tío está a la izquierda ojo derecha madre mía verdad bonito ¿tienes? joder leches el ruso por que está ahí quieto se habrá ido no se me ha dado hambre yo creo que ha ido por una chostada eh o sea ha oído hablar algo mía y ha dicho si no se joder no se a ver es que así no se puede se está haciendo una ensaladilla rusa yo creo eh estamos jugando 4 contra 5 básicamente venga tú vamos a flasheamos a metéis los humos y entramos ¿vale? ahí yo no tengo nada flasheo yo por arriba meted los humos yo no tengo humo vaya pues metemos flasheo arriba y asomamos venga no metemos humo venga pues sin humo venga venga uno en punto intentarle a ayudarle a ayudarle a ayudarle me ha matado el fuego escucha tú me ha matado el fuego está el ruso afekado el ruso afekado me ha matado el fuego que estaba en el suelo y estaba subido en las cajas tío que te mueras que te mueras hostia vale tú en dos rondas tenemos que ganar dos rondas si ganamos dos rondas no te ha matado el bonus de dinero por el guillermo por el guillermo pues venga me pillo la simo esta que esa no no esa no es ruso es el ruso es el ruso tú mira si estoy ahhh ahhh toma fia 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 vale vamos a esperar vamos a esperar venido venido vamos a esperar vamos a shiftear vamos a esperar el de bell está pushando todo el rato vamos a esperar y ir juntos que tienen utilidades aguantad mirad uno para ratas otro para B buena bueno uno en tucha eh vamos vaya vaya me ha habido matado tío intentamos la misma no no ya no podemos hacer la misma osea lo suyo era aguantar que nada vale están tirando todo el rato el juego ese para entrar sabes joder tío va por favor macho como me la metes y tío el ruso que cojones hace tío va a hacer algo el ruso este o no se no se el ruso va a su bola por ahí sabes dispara donde dispara tío p joder la Varios short, ¿eh? Vamos por ratas, tú, que hay que ir a por la bomba. No, la bomba está en el punto. Mira, ahí no hay nadie en esta. Estarán en… Estarán cubriendo la bomba desde cocina, ¿no? Tío, ¿y la leche? ¿Qué ha pasado ahí? Estaba esperando, estaba esperando a la esquina. No, está en la esquina. Si no muere, tío. ¡Joder! ¡Macho! Mala partida, eh, tíos. El Ingeniaria. De una mala partida. No, no, no. Está la bomba, ¿eh? Quédate. ¿Veget? No, no. Ahí no. Vaya. Nuestro amigo Beckett no. ¡Ojo! La última balada. ¡Ojo al Beckett! Vaya, chavales, centraos. Os quiero centraos. Os quiero centraos. Borja, mata patos, pues te quedas en el tejado, en el balcón. Quédate, ¿vale? Ok. Pillo el jardín. De aquí, cuidado, que si saltas de arriba te haces daño y bajas. Ya con menos vida, efectivamente. Hostia, eso daño. Si me metes un humo en… Y ahora me he reventado yo, tú. En corta, eh. He tirado humo. Venga, ahí me da en toda la cabeza, ¿sabes? O sea, hay uno en jardín larga, pero bueno. Ahí estás bien, Nefa. Pero tiene una K. Están viniendo por jardín. Vienen dos por larga, eh, yo creo. Tú, loco. 60 en 4, pues nada. Está low. El de la bomba, eh. Buena. All low. Ahora es cierto, ¿eh? Está el chino. A la izquierda hay otro en baños, tío. Mierda, me sabe que no queda ninguno mañana, tío. 96 en 3. Le he rebao a uno, eh. Los tienes en los baños, por favor. El último. Ya va. Buena. Vale. Eh, ves. Ahí sí, tío. El señor Bius quiere volver a su rango. Al estrellado. Uah, ya ves. Bueno, para eso no. Que me han bajado, tío. Va a tener que apretar, eh. Para eso tiene que quedarse en casita, eh. No sé. No, es que aquí en larga yo solo tampoco mato mucha leche. No viene mucha gente. Me ha colado uno por abajo, muerto. ¿Tiro o qué? No, 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 no. Ostres, estaban en Monster, tú. Todos. Dos. La bomba está aquí. Dale, loco. Ahí está. Ya está. Ahora sí que mato peña, ¿sabes? Así de a gusto. Y punto. Y me llevo la estrella. De aquí para arriba. Me he dado cuenta de que no tiene mucho sentido cubrir Harding Arby, ¿sabes? Porque por aquí, por aquí, por aquí te ahorras, ¿sabes? Ese camino y, fíjate. Por vc, ¿sabes? Por los baños. Te he dicho eso, tío. Yo hace dos rondas. Mira. Jajaja. Borja, me quedo en... Arriba. No hay nadie, loco. Plantamos, plantamos, plantamos. Igual por la salida, tío. Puro puertas. Un abajo, detrás. Tenemos uno detrás, tío. Tío. No hay nadie. Tío. No se ha matado. Joder, venga ya. O sea, uno en árbol, va. Uno, uno en... Tira a tiranés, va. Y... No había nada. Ahí no, ahí no Me la ha clavado Todo el flash en la boca Me ha clavado todo el flash Madre mía ¿Quién tiene flash o algo o no? Hay que plantar eso, ¿vale? 16 segundos Cubrir Yo tampoco Yo creo que subirá por A Bueno, yo me llevo aquí No, aquí Lo tengo en la zona de esta Tiene eso, se llama El banco Aguantadle, aguantadle, aguantadle Pía el ACA, tú Espera, ¿y le va a salir? No, no va a salir, va a guardar Hay uno en árbol, ¿eh? Siempre Vale, chavales Cuidado, ¿eh? Este se le mata así, tío Hay uno al final Con AWP Mierda Vamos al final No, no, no No me dais por ahí Venga, tío Venga, tío Tres kills ese, ¿sabes? El BG, tío A este le gusta Le gusta explorar 40 segundos Venga, tío, ese, en serio A este ya me tiene hasta las narines Venga, tú El BG de este Dale Sí, con eso no le voy a dar ni las ganas Mierda Venga, venga, venga A plantar Con su madre Queda uno, queda uno Arriba, arriba Arriba, en balcón Planta, planta ¿Por qué no planta? Quédate, no salgas No salgas ¿Dónde va? Pero asiste, ¿eh? Asiste, asiste, asiste No la he escuchado el otro Le verás el arma ahí Es buena, es muy buena Bueno, ahora ya no Recarga No, no, no No salgas ¿A dónde vas? Y jump Se la hace Guau Oh my god Repito yo con Héctor, ¿eh? Ah, no, tengo bomba ¿Qué hacemos? Venga, por Monster, mono Es que ahí arriba están con agua, ¿eh? El Arby hoy Arby está Está la cosa mala El Arby está muy hater, ¿eh? Venga, tío, flash Te tiro otro flash Te tiro otro Te tiro otro Ahí abajo Hola Es uno en Uno en barril 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 No, no, no Una liga Venga, sacando la pastilla Punto Pongo bomba Planta, planta Arriba Uno, balcón, balcón, balcón The last one, balcóning The last one, balcóning, tú Si es que ¿Cómo se dice? No sé Esta ronda ha sido la buena Te veo fino, ¿eh? Te veo fino, tío No me han dado la estrella Porque, por favor, poniendo la bomba De fada, te he visto, ¿eh? Tiro un humo ahí a los ojos Voy a mirar atrás, ¿eh? Coloco El humo ha fallado, chavales ¿Ha fallado el humo? El humo, el humo El humo de Hacendado Corta, corta, corta Miro, corta, miro, corta Aguantad, aguantad, chavales Tenemos que aguantar En agua no hay nadie, ¿no? En el corte asomado Con misel de cortadito ¡Joder, mía, tío! Uno por arriba Solo swap, tío Solo swap No me rayes, tío ¿Esto qué? ¿Es empate? Sí Joder, venga, tío Jampo Solo swap, tío No sé El incendiario Y la leche Olvi, olvi Laranja, tío No sé qué anda Orange, goby No sé qué anda, tío Está en el coche Joder, tío Cabe su estampa Joder, están yendo todo el rato para B, tío Me cago en subida Están tirando la de Dios aquí en medio Vale, esta bomba en Osku van a B, van a B Van a B, tirar a B, uno Orange, orange rotate to B Orange rotate to B Es en B, es en B Flash en B It's B, it's B, guys Go, go, go Tengo poca vida, eh Last one in B Tranqui, tranqui, está en B, está en B Borja, tira, tira Corre, corre Me cago en subida Venga, tú A Borja no le he visto hablar así en mi vida Córtate en EFA, tío Con los chetos Quítatelos ya, sabes Que vamos sobraos ganando En fin, tío Y no lo mato Tú, sois unos ratas O sea, digo, rugby y estáis en oscuro Sí, y nos comemos el juego Estábamos todos ahí Otro Coche, nadie El CT nada Nada, nada No tengo humo Yo tengo humo No tengo humo Joder, vaya humo ese, ¿no? Vaya humo Vaya, colega No hay nadie, tío Tan igual Miro corta, miro corta Nada Vale, miro corta Vale, uno Vale, buena Es larga Bomba, bomba, bomba Mefa, tú, bomba Tienes la bomba Ah, que no tengo una bomba Vaya, baja humo Está ahí pegando tiros, tío Baja humo, no, no Todo yo en esta partida, tío Tengo una corta Tengo una corta Tengo una corta, tío 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 En corta estaba el tío ese Míralo, míralo Uy, va Yo termino el CT Tú, tú, corta, corta Viene, viene, viene Ah, ese estaba muy tocado ¿Es el último? Me llevo el kill Venga, hombre Y lo mata el otro, tío Si alguien tira granada Se lo carga Come Venga Come Hay uno en punto Está low, está low Ah, es el que queda, ¿no? El último y está súper low ¿Dónde está? Digo una cosa, de hecho Buena Bueno Hacemos la misma, ¿no? Sí Os tiro flash, ¿eh? ¿Quién piquea? Yo piqueo Tiro flash Uy, yo creo que le ha cerrado a Borgis Pero bueno Estará en el coche, seguramente No, no hay nada Está puxado, ¿eh? Tira ahí el humo No sé quién me ha dado Una a través del humo, ¿no? Eh, sí Buena partidita, ahora sí Así de a gusto, tío Ojo, cuida con Borat Qué peligroso Están pushing one, one ADP a mí One palace ADP Van por ahí, ¿eh? Baja tiene senaps Counter Guay, los he reventado yo, creo No hay nadie Oh my god No tiene nada, ¿eh? One under, one under Olé, olé Mid Left, left Madre mía, loco Todo easy Viva, Betty Mucho, Betty Joder, tío ¿Quieres el M4? Nah, tranqui Vale, lo tienes a la derecha, tú Se escuchan los pasos A derecha, a la derecha Buena Defusa Tienes uno más, ahí uno más, ¿eh? Júgatela, agáchate, agáchate ¡Ay, qué pena, tío! Ah, una extra En vez de estar entrando a la bomba Yendo para allá No, tío De a uno que engingla A uno de vida Estaba la cosa complicada Si entramos los tres por el mismo lado No va a estar muy bien la cosa One up, one up ¡Ah, tío! ¡Qué suerte! Voy a ir para, tío Me voy a quedar en nada, ¿vale? Pues se lo están colando a estos, tío ¿Cómo? Bomba, la tienen la bomba Una WP de las escaleras Ahí a tu derecha Ok No tienes la bomba ahí, ¿no? Pues va, queda tío Bomba Tengo bombas, ¿eh? Marcasela, marcasela, tío No sé cómo se marca Con el clip del medio Del rato Qué mala cuela No, si me matarán Me cago en su estampa, tío ¡Qué suerte! Vale, mira el tío Y el verde, tío Te lo juro O sea, está todo en las partidas Que parece que está descubriendo el mapa, tío No sé lo que está haciendo, tío Está de paseo El niño Bueno, pero no está feca ¿Qué? ¿Un niño? Me vale Sí, el morado era el niño Pero bueno Mientras no se queda feca Me vale Ahí no hay Por atrás, por atrás, por atrás Me ha disparado Uno en ventana Me queda solo eso Yo ya compramos ya Yo a la entrada por A Ya que tenemos Hemos comprado Vale Ahora podemos ir Vale, vale Aunque solo tengo Una granada ¿Vas por palacio tú o...? No, no voy por palacio Porque esto es la que está aclarando Muy bien con ambos Bomba ¡Ah! ¿Dónde va la bomba? ¿Dónde va la bomba? ¿Dónde va la bomba? ¿Dónde va el pavo este? ¡Ay, Dios! Está de baño de palacio, tío Sí, no Se está yendo la bomba, tío O sea, que no tiene ningún sentido Está en B, tío Uy, cómo corre Hombre, no ha dado a todo bien, tío Bueno Buah, me ha dejado Me ha matado desde B, tío Bueno Ojo, se le ha hecho el Borat, tú Buah En el apartamento creo que va a ir al WP Dos apps ¡Ay, Dios! En el camión Buah ¿Le da tiempo? Sí Sí Una arriba en palacio Se la ha hecho todas el Roberto, ese, tío No falla, tío Yo se entera como terror, tío Y no mato nada No falla, tío Se han matado a 19, cabrón Pero lo he matado todos de accepted Me meto terror, tío y no mato nada One jungle One shot Madre mía Píllame Utilidad que tenía A ver dónde va el verde El verde está en terror Se va justo en la donde yo creo que van a venirle Bueno, no es mala Me está apuntando un poco los tobillos Pero no es mala Ahora ¿Qué hacemos, chavales? ¿Dónde vamos? A ver Tenemos una AFK Así que Bueno Ya va para medio este Con la bomba encima Tío, no podemos quedarnos aquí en medio, tío Y vendrá otro ¿Dónde va el verde, tío? Por favor Estaba en la furgo El verde es que hace unas cosas más extrañas, tío Tengo una aquí que lo he escuchado No hemos plantado ahora, ¿eh? Ya, ya No me lo puedo creer, tío Guay, ya lo ha hecho, Andrea No, no te da tiempo ya, tío Si le ha dado tiempo, sí Un CT La weapon CT 22 No me lo puedo creer, tío La había dado Ala, a tu casa El pavo, ¿eh? Me dispara el verde, tío Buena, Guillermo He matado a uno ciego, tío Vale, en la cabeza Yo el verde, ¿sabes? Viene y me dispara el pavo en la espalda Me he girado y le he pegado todo el bupeazo, tú No sé ni cómo lo he matado Lo he visto, lo he visto El tío es pesado, ¿sabes? ¿Vos para medio? Sí, voy el para medio con el bupe Vaya, tengo la bomba Papi, la Suéltamela, suéltamela Tío, el verde me deja siempre tirado Es que al verde no tienes que seguirle para nada Sí, ya sabiste cómo No, no Si me seguía él a mí Pero no había nadie en B, tío Había nada más que uno Me ha matado Podría haberlo matado a ver Porque lo he dejado tocado Una bala, ¿eh? Estaba tocadísimo Bueno, el ninja Ah, no, me ha esto de armas Vaya Uy, son varillos, ¿eh? Pero nadie tiene que saber Que estoy jugando en soy de pirata, también te digo Eso sí Eso sí es una táctica Pero es fácil de saber Depende Si estás jugando al skin Sí, eso sí, claro Mira, este, ¿qué coño está haciendo? ¿Sabes? Hello, team Hello, guys Hello Mates Ojo, ojo Acabamos con gente maja Bueno, a ver lo que dura En insultarnos Vamos pa' ver Saber dónde van estos Saber qué quieren hacer Yo me voy a ir por los apartamentos El tirón Había dos en B Tengo una bomba en el medio Tres en medio Uno tirando por apartamentos, creo ¿Qué hace la bomba, tío? Creo que tienes uno por ahí, ¿eh? Dentro Dentro de ahí Oh, eps, 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 eps Pues vaya Ni una bala he pegado, loco ¿Cuál es el otro día? No sé Vamos a ver qué dicen No lo escucho, así que Yo te digo, yo te digo Uy Sorry, dude Sorry, sorry, sorry Madre mía Se hemos quedado en nota, ¿eh? Sí, sí Esta me la he practicado yo Amigo ¿Cuánto? Esta me la he practicado yo Con los bots Esta me la sé El otro va a venir por ahí Ah, pues no Pues tiene que estar aquí Ah, que solo queda uno Uy, que me la ha dado Uy, que me la ha dado 86 en tres Que me la ha dado ¿Cómo nos hemos busteado, eh? Porja, Dios, qué nivel Hostia, qué lag Ya te viste Y me la da Y me la da Plantasela Y campea como un guarro Bueno, hijo de Me viene por la izquierda Con la AWP Madre mía Pau, este se nos ha hecho A los tres con el AWP Hay uno a la derecha Le he caído delante, tío Buena Bomba Nos queda uno La bomba ¿Qué hace la bomba ahí? B, 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 copy, copy Tena, tena Lo tienes que tener ahí, broja Cuidado Blanc, 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 blanc Ahí A la izquierda No, no lo asomes Ahí Ah ¿Cómo te me ha dado? Me ha dado sin apuntar, ¿no? En verdad No he apuntado Porque no salió Just wait Time, time Buena Pucho No te la cabez piqueado Pero bueno Not bad, not bad Not bad Me ha dado ni una bala, tío A ver si el juego esté más falso Meat, 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 meat Nice Buena, loco Rush banana Ok Ok Vamos para rushear banana Dice el amigo Con acento nórdico Nordestino Con acento nordestino Smoke, grenad Flash No 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 Flash 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 Buah Ese el Colossus se apunta muy bien, tío En CT, thanks Meat Provincia Bueno Venga, bien, chaval Chavalotes, bien, chavalotes Lo que viene a ser ruso Pero significa ruso Oh, GG Vienen todos para acá, eh Aquí me la saco O la mayoría Joder, vaso One left One in your spine La he hecho todo el lío Vamos Hemos ganado, ¿no? Sí Ah, nos falta una Y la apuñala Que gratuito ha sido esa apuñalación La verdad que sí Que madre Voy con más zapatos, eh I just rushed my Linea Sí, 96 Ha sido otro salud naval He morido Muchos boys El coronel Más pollos masacrados Vamos Más pollos masacrados Vamos Recupero Aldianas, tío Que te den Aldianas El más pollos masacrados Vamos ahí Vamos ¡Sólof! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.